Vladimir Putin Historia de un psicópata Vladimir Putin es un abogado militar y político, presidente de Rusia. Esta es su historia. Sus inicios Vladimir Putin nació en Leningrado el 7 de octubre de 1952 en el seno de una familia soviética, hijo de Vladimir Spiridonovich Putin, un antiguo oficial de la Marina Soviética, y María Ivanovna Putina, trabajadora de una fábrica. Sus dos hermanos mayores, nacidos en la década de 1930, fallecieron, el primero a los pocos meses de nacer y el segundo de difteria durante el asedio de Leningrado. En una entrevista concedida en 2000, Putin habla de sus humildes comienzos, incluyendo los primeros años en un apartamento comunal en Leningrado. Estudió en la escuela número 193, ubicada al frente de su residencia, en el callejón Vascov. Vladimir Putin Su adolescencia Vladimir Putin tuvo una vida de adolescente promedio a sus pares en la década de los años 60. A los 12 años comenzó a practicar sambo y judo, en el que logró un alto rendimiento, y que lo ha acompañado hasta la actualidad. En su tiempo libre, disfrutaba leyendo las obras de Karl Marx, Friedrich, Engels y Lening. Compartía con amigos, con los cuales se relacionaba muy bien en reuniones sociales o fiestas. Putin estudió alemán en la escuela secundaria 281 de San Petersburgo, y habla alemán como segundo idioma. En 1970, ingresó a estudiar Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, que lleva el nombre de Andrés Danó, ahora Universidad Estatal de San Petersburgo. Vladimir Putin Esposa, amantes e hijas Vladimir Putin se casó el 28 de julio de 1983 con Lyudmila Aleksandrovna, y vivieron juntos en la ex Alemania Oriental desde 1985 hasta 1990. Tienen dos hijas, Marilla Putina, también conocida como Macha o María Borontzova, nacida el 28 de abril de 1985 en Leningrado, es médica endocrinóloga. Y Yekaterina Putina, también conocida como Yekaterina Tijonova, una investigadora de inteligencia artificial y que antes fue bailarina acrobática, nacida el 31 de agosto de 1986 en Dresde, ex Alemania Oriental. Una investigación publicada en noviembre de 2020 alegó que Putin tiene otra hija, con un parecido físico sorprendente a este. Se trata de la influencer Elisabeta, también conocida como Luisa Rossova, nacida en marzo de 2003, producto de la relación con Svetlana Krivonohik, una limpiadora que al día de hoy cuenta con una fortuna de más de 110 millones de dólares. En abril de 2008, el diario independiente Moskovsky Correspondent, informó que Putin se había divorciado de Lyudmila y estaba comprometido para casarse con la medallista de oro olímpica Alina Kavayeva, ex gimnasta rítmica y política rusa. La historia fue negada y el periódico fue cerrado poco después. Putin y Lyudmila continuaron haciendo apariciones públicas juntos como cónyuges, mientras que el estado de su relación con Kavayeva se convirtió en un tema de especulación. En los años posteriores, hubo frecuentes informes fundamentando de que Putin y Kavayeva tenían varios hijos juntos, aunque naturalmente estos informes fueron negados. El 6 de junio de 2013, Putin y Lyudmila anunciaron que su matrimonio había terminado. El 1 de abril de 2014, el Kremlin confirmó que el divorcio se había consumado. Según los informes en 2015, Kavayeva dio a luz a una hija y en 2019, dio a luz a gemelos, señalando como el padre de estos a Vladimir Putin. Vladimir Putin Agente de la KGB En 1975, Putin se unió a la KGB y se formó en la Escuela 401 de la KGB en Okta, Leningrado. Después de la formación, trabajó en la Segunda Dirección General de Contrainteligencia, antes de ser transferido al primer alto directorio, donde supervisó a los extranjeros y funcionarios consulares en Leningrado. En septiembre de 1984, fue enviado a Moscú para continuar su formación en el Instituto Bandera Roja. De 1985 a 1990, sirvió en Dresde, Alemania Oriental, usando una identidad encubierta como traductor. Durante la caída del Muro de Berlín que comenzó el 9 de noviembre de 1989, guardó los archivos del Centro Cultural Soviético, Casa de la Amistad y de la Villa de la KGB en Dresde para evitar que los manifestantes, incluidos los agentes de la KGB y las TASI, los obtuvieran y los destruyeran. Luego supuestamente quemó solo los archivos de la KGB, en unas pocas horas, pero guardó los archivos del Centro Cultural Soviético para las autoridades alemanas. Nada se dice sobre los criterios de selección durante esta quema, por ejemplo, sobre archivos de las TASI o sobre archivos de otras agencias de la República Democrática Alemana o de la URSS, envenenamientos y asesinatos. Más de 300 casos documentados de personas han perdido la vida en Rusia desde que se desintegró la URSS, entre los cuales se encuentran numerosos periodistas, empresarios, activistas y blogueros desde que Putin asumió el poder en 1999. Estos son algunos de los opositores a Putin, asesinados. Natalia Stemirova La activista de derechos humanos y periodista Natalia Stemirova, que documentaba los secuestros en Chechenia, fue también secuestrada junto a su domicilio en la capital chechena, Grozny, en julio de 2009. Su cuerpo sin vida fue hallado horas después con disparos en la cabeza y en el pecho en una autopista. Tan solo le dio tiempo a gritar que la estaban secuestrando, aseguró activista de la organización estadounidense Human Rights Watch. Tenía 50 años y se había dedicado a documentar los secuestros, ejecuciones sumarias, torturas y otros abusos contra civiles desde la Primera Guerra Chechena. Stanislav Markeloff y Anastasia Baburova Dos asesinatos por uno Eso fue lo que se cobró un sicario enmascarado en enero de 2009, cuando disparó y mató a Stanislav Markeloff, un abogado de derechos humanos conocido también por su trabajo sobre los abusos de los soldados rusos en Chechenia, y ejecutó en el mismo instante a la periodista Anastasia Baburova, del mismo diario Novaya Gazeta, cuando intentó detener al criminal. El mismo director de su periódico no descartó, sin embargo, que hubiera sido también uno de los objetivos, pues investigaba el empleo de torturas y guerra sucia en el conflicto de aquel territorio. Yuri Szczekochiji Szczekochiji, vicepresidente del Comité de Seguridad de la Duma Estatal, falleció repentinamente a los 53 años en el Hospital Clínico Central del Kremlin. Era también periodista del periódico opositor Novaya Gazeta, uno de los más célebres defensores de derechos humanos de Rusia y un infatigable luchador contra el crimen y la mafia. Hasta el momento de su muerte no se le había diagnosticado ninguna enfermedad concreta. Los médicos aseguraron que la causa fue una fuerte alergia, aunque según sus compañeros fue envenenado con talio. La investigación finalizó en el 2000, sin resultado. Sergei Yusenkov Yusenkov fue un político liberal ruso y opositor a Putin. Como persona con antecedentes militares, Yusenkov fue el más firme defensor de la reforma en el ejército ruso, e hizo campaña incansablemente para abolir el servicio militar obligatorio, reducir el tamaño del ejército y proteger todos los derechos del personal militar que sufría abusos. Se había convertido en uno de los políticos más críticos con Putin por iniciar la guerra contra Chechenia en la que participan las tropas federales rusas desde octubre de 1999. Fue asesinado a de varios tiros el 17 de abril de 2003, pocas horas después de registrar su partido político para participar en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2003. Sergei Skripal Sergei Skripal es un exoficial de inteligencia militar ruso que actuó como un agente doble para el M-16 del Reino Unido. En diciembre de 2004, fue arrestado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y posteriormente juzgado, condenado por alta traición y encarcelado. Se estableció en el Reino Unido en 2010, tras el intercambio de espías del programa ilegales. El 4 de marzo de 2018, Skripal y su hija Julia, que lo visitaba desde Moscú, fueron envenenados con un gas nervioso. Permanecieron en estado crítico en el hospital de distrito de Salisbury. El envenenamiento fue investigado por la policía británica, concluyendo que fue un intento de asesinato. Anna Polikowskaya Anna Polikowskaya se convirtió en una de las activistas por los derechos humanos más críticas con la guerra de Rusia en Chechenia, que Putin inició nada más subir al poder. Los años previos al crimen, esta periodista del diario Novaya Gazeta, publicó una serie de artículos denunciando los abusos del ejército ruso en aquel territorio. Se temía que algo le iba a ocurrir, señaló a ABC hace cinco años la periodista rusa Olga Sirova en referencia al asesinato de su compañera, que tuvo lugar en octubre de 2006, cuando le dispararon cuatro veces en la entrada de su departamento de Moscú, justo el día del cumpleaños de Putin. Boris Nesov El político opositor ruso Boris Nesov, asesinado en 2015, fue seguido durante casi un año por un agente vinculado a un grupo de tareas dedicado al asesinato de políticos, según revela una nueva investigación. Él, era un férreo adversario de Vladimir Putin, y su muerte fue el crimen político de mayor relevancia desde que Putin llegó al poder. Boris Nesov se convirtió en un personaje prominente del espectro político en la década de los 90, cuando ocupó el cargo de viceprimer ministro bajo la presidencia de Boris Yeltsin. Ámpliamente se lo consideraba el sucesor de Yeltsin, pero Putin llegó al poder y Nesov fue empujado a los márgenes de la política rusa. Se volvió entonces un activo militante anticorrupción, y en 2014 denunció los ataques rusos en el este de Ucrania. El 27 de febrero de 2015, Nesov fue baleado a pocos metros del Kremlin, días antes de liderar una protesta antibélica. Alexei Navalny El principal opositor del Kremlin, Alexei Navalny, fue envenenado en agosto de 2020 con un agente nervioso llamado Norichok. Tras coger un vuelo desde la ciudad rusa de Tomsk hasta Moscú, el avión se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia a causa de su mal estado de salud. Tras ser ingresado de urgencia, fue trasladado a Alemania para su tratamiento. Fue la propia canciller alemana Angela Merkel en rueda de prensa, quien confirmó el envenenamiento con el agente nervioso Norichok, un compuesto históricamente elaborado por el gobierno ruso y empleado en operaciones similares. Una vez recuperado, el opositor ruso regresó a su país, donde fue detenido y enjuiciado, otorgándole una sentencia de nueve años. Alexander Livinenko Es el caso más famoso de cuantos conocemos. El 23 de noviembre de 2006, Alexander Livinenko, exespía del KGB, moría en un hospital de Londres. Las pruebas eran incontestables, porque se encontraron restos de esa sustancia en la casa y el coche de uno de los asesinos que le envenenaron. Nadie duda de que fue una venganza de Putin y del Servicio Federal de Seguridad, que le habían condenado a muerte tras sus revelaciones y su huida a Gran Bretaña. En un mensaje que difundió desde su lecho de muerte en un hospital en Londres en noviembre de 2006, dijo que no tenía dudas de quién era culpable. Pueden tener éxito en silenciar a un hombre, pero el grito de protesta del mundo seguirá reverberando, señor Putin, en sus oídos por el resto de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!